¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre cómo generar reportes en nuestras pruebas automatizadas. Entonces, hoy vamos a seguir trabajando con el framework de prueba de TSNG, principalmente porque este trae incluida la funcionalidad de generación de reportes. Con JUnit también podemos hacerlo, por supuesto, pero necesita que se incluya en el proyecto otros elementos adicionales. Si este es un tema que les interesa saber cómo generar reportes con JUnit, por favor déjenme saber en los comentarios. Y antes de pasar al código, les pido que consideren suscribirse a este canal, darle like a este video para que nuestra comunidad siga creciendo y los invito a unirse a nuestro grupo de Facebook Testing and QA Group donde hacemos preguntas, pedimos recomendaciones, hablamos sobre herramientas, entrevistas de trabajo, pruebas manuales, automatizadas, de todo un poco. Y ahora sí, vamos al código. Y bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo paquete. Damos clic derecho, decimos New Package y vamos a ponerle com.report.example.qualityStream.finish. Y dentro de este vamos a crear entonces una clase de TSNG, TSNG class. En esta clase vamos a llamarle Search Blouses. Vamos a incluir un Before y un After Class. Vamos a clic en Finish. Entonces aquí tenemos nuestra primera clase. Hoy estaremos trabajando con el sitio de Automation Practice y vamos a implementar como casos de pruebas las búsquedas de diferentes elementos. Y lo que vamos a hacer es comparar el resultado de la cantidad de elementos que devuelve cada una de las búsquedas. Vamos a crear entonces tres clases, tres test. Uno para cada búsqueda. Que esto pudiera implementarse como métodos dentro de un mismo test, pero lo vamos a hacer de esta forma para poder tener una mayor cantidad de datos en el reporte que estaremos viendo hoy. Entonces vamos a copiar la clase que ya habíamos implementado en el video donde hicimos la introducción al tema de TSNG. Y en esta clase lo que hacíamos era conectarnos al sitio Automation Practice y realizábamos una búsqueda por el método Blouse. Entonces lo que vamos a hacer es copiar este código. Vamos a pegarlo aquí. Entonces vamos a revisar que aquí, como siempre hacemos, estamos declarando un objeto de tipo WebDriver. Aquí estamos declarando dos localizadores, el SearchBoxLocator, que tiene como ID SearchQueritop. Si vamos aquí a la página, inspeccionamos la caja de búsqueda, vamos a ver que aquí tenemos el ID. Y entonces como lo que vamos a hacer es buscar el término Blouses, vamos a dar Enter y aquí nos sale el resultado. Entonces vamos a buscar, vamos a inspeccionar este resultado y vamos a ver que esto es un Spam que tiene una ClassHittingCounter. Que si regresamos al Eclipse, vamos a ver que estamos utilizando la estrategia de CSSSelector y decimos Spam, que es la etiqueta, punto, headingCounter, que es la clase. Y de esta forma estamos encontrando el SearchBoxLocator y el ResultsLocator. Ahora cuando regresamos, aquí vamos a buscar SummerDresses, o sea, vestidos de verano. Vamos a dar Enter. Aquí nos dice que se han encontrado cuatro resultados. Vamos a ver que es el mismo elemento, o sea, es el Spam con la clase HeadingCounter. Y de igual forma, si buscamos, estos son los términos de búsqueda que vamos a utilizar. Si buscamos ChiffonDress, Chiffon es un tipo de tela. Buscamos, nos dice que se han encontrado dos resultados. Y cuando inspeccionamos es el mismo elemento. Entonces, la caja de búsqueda va a ser la misma para los tres casos y el elemento donde se van a mostrar los resultados también va a ser el mismo elemento. Aquí tenemos declarado el localizador de la caja de búsqueda, que le llamamos SearchBox, y el localizador donde el texto, donde están los resultados, que le vamos a llamar ResultsLocator. Aquí en el BeforeClass es donde seteamos la property, le decimos dónde es que está WebDriver. Aquí estamos creando el driver de tipo ChromeDriver. Estamos enviándole, estamos diciéndole a la ventana que se maximice y estamos diciendo que abra esta URL. Entonces, en el test, que lo llamamos SearchBlouses, lo que hacemos es creamos un WebElement de tipo SearchBox. Lo limpiamos, enviamos el texto Blouse, damos Submit, que es como si diéramos Enter para que ejecute la búsqueda. Aquí creamos una espera explícita, un WebDriverWay, y le estamos diciendo espera hasta expected conditions.presenceofElement, o sea, espera hasta que el elemento esté presente. ¿Qué elemento? El ResultsLocator, que es el texto donde está el resultado. Aquí estamos escribiendo en la consola, this is the result number. Estamos enviando el elemento .getText, y estamos haciendo un AssertTrue para confirmar que el elemento de los resultados se encuentra en la página. Esto vamos a modificarlo. Vamos a incluir un AssertEquals para poder comparar que la cantidad de resultados de la búsqueda es la cantidad esperada. Vamos a la página, buscamos por el término Blouse, y vamos a copiar el texto que nos devuelve con la cantidad de los elementos. Entonces decimos AssertEquals, control espacio, y el primer elemento es el ActualResult, o sea, el resultado real que estamos obteniendo, que va a ser driver.findElement, andResultsLocator.getText, y de esta forma obtenemos el texto de los resultados de la página. Y lo vamos a comparar con lo que esperamos, que va a ser el texto que copiamos. Vamos a eliminar el AssertTrue. Eliminamos el comentario en driver.close para que al finalizar el test cierre el navegador. Salvamos y ya tenemos lista nuestra primera clase. Entonces regresamos aquí a nuestra clase y vamos a crear otra testng class. A este testng le vamos a llamar Search Summer Dresses. Vamos a llamarle búsqueda de vestidos de verano. Vamos a crear una before, una after class, y le damos clic en Finish. Pero entonces, como lo que vamos a hacer es lo mismo, vamos a copiar. Y la diferencia es que en vez de buscar blouse, vamos a buscar Summer Dresses. Y cuando buscamos Summer Dresses, nos dice que el resultado es 4. Entonces, contra lo que vamos a comparar, en vez de un resultado, son 4 resultados. Y salvamos. Bien, entonces aquí igual tenemos la caja de búsqueda. Estamos seteando las propiedades que necesitamos antes de ejecutar el test. Este test en vez de llamar Search Blouses, se va a llamar Search Summer Dresses. Y estamos haciendo los mismos pasos, estamos ejecutando los mismos pasos, pero estamos realizando otra búsqueda. Ok, entonces vamos a crear una tercera clase. Que le vamos a llamar Search Chiffon Dresses, o sea, vestidos de chifón, que es un tipo de tela. Before, after. Aquí igual, vamos a copiar este mismo código, vamos a ejecutar. La misma búsqueda, pero en este caso, vamos a buscar Chiffon Dresses. Y entonces, cuando realizamos esa búsqueda, en la página de forma manual, vemos que son dos resultados. Ok. Entonces, aquí le cambiamos el nombre al método, al método test. Lo que buscamos es el término Chiffon Dresses. Y el resultado son dos. Entonces, ya tenemos listas las tres clases. El próximo paso es generar el archivo testng.xml. Damos clic derecho en el paquete, donde tenemos todas las clases, y decimos testng, convert to testng. Vamos a llamar a la suite, suite search. Damos clic en Finish. Nos dice que ya existe, que si lo queremos sobreescribir, le decimos que sí. Y pasamos a abrir el archivo testng.xml. Entonces, como ven, aquí no se está creando un solo test. Vamos a eliminar los hilos, porque no vamos a ejecutar test de forma paralela. Y lo que vamos a hacer es, en vez de ejecutar las tres clases dentro de un mismo test, vamos a crear tres test diferentes. Entonces, este test vamos a decirle que es searchBlowses, que va a tener la clase searchBlowses. Vamos a eliminar estos comentarios. Copiamos el test, porque vamos a crear tres test. El primero es searchBlowses, por tanto, eliminamos las otras dos clases y dejamos solamente la clase searchBlowses. Y hacemos lo mismo con los otros dos test. Este va a ser searchSummerDresses, que contiene solamente la clase de SummerDresses. Y de igual forma, con el último test, que es chiffonDresses, que contiene la clase del mismo nombre, y por tanto, eliminamos las restantes. Lo pudiéramos dejar como mismo estaba, pero lo estoy haciendo de esta forma para que ustedes vean cómo cada test va a representarse de una forma diferente en el reporte, para que tengamos más data dentro de la generación del reporte. Entonces, aquí salvamos. Y como siempre, cuando tenemos el testng.xml, le vamos a ejecutar la suite desde el fichero testng. Aquí damos clic derecho, run as testng suite. Aquí vemos que está abriendo el navegador, está yendo al sitio, está ejecutando la búsqueda por el término blouse, y nos dice que encontró un resultado. Aquí está abriendo el navegador nuevamente, ejecutando el segundo test. Está buscando SummerDresses, y nos dice que tiene cuatro resultados. Y la tercera búsqueda está buscando Chief Undresses, y nos dice que se ha encontrado dos resultados. Ahora, aquí tenemos el resultado. Vemos que todos los métodos están en color verde. Entonces, ahora vamos a ir a la carpeta del proyecto. Vamos a ir a C. Voy a buscar donde yo tengo el Workspace Eclipse. Este es el proyecto, Qualitarian Testing Framework. En esta carpeta que se llama Test Output, vamos a ver que nos dan estos reportes. Entonces, vamos a abrir el fichero emailable report.html. Vamos a ver que tenemos aquí los tres tests. De aquí la importancia de poner cada clase en un test, para que ustedes vean, porque si no hubiera salido un solo test. Y los métodos que pasaron, como tienen una sola clase que tiene un solo método, pues pasó un solo método. Y este es el tiempo total. Aquí vemos que los tres están en color verde. Ahora, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a ver. Vamos a decir aquí que las blusas, en vez de uno, va a ser 10. Aquí, esto lo que va a ocasionar es que este test falle, porque está esperando que diga, que se obtuvo un resultado, y aquí estamos diciéndole que sea, aunque son 10. Entonces, volvemos a ejecutar nuestra suite. Aquí ustedes ven que yo estoy pasándolo para acá, para este monitor, porque estoy utilizando dos monitores y se abre en el monitor principal, que no es donde estoy grabando. Este es el segundo test. Y este es el tercer test. Entonces, vamos a ver que aquí dice que hubo un fallo, ¿verdad? Si aquí vamos al resultado, nos dice que el de las blusas, que fue el número que cambiamos por el número 10, falló. Entonces, como ya tenemos aquí cargado, este es el fichero. Vamos a actualizarlo y vamos a ver cómo el de las blusas nos dice que este falló. Y de esta forma, hemos visto un ejemplo de cómo obtener un reporte de nuestras pruebas automatizadas utilizando el framework de TSNG. Y bueno, amigos, muchas gracias por su tiempo y por ser parte de esta gran comunidad. Me despido con mucho cariño, les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video. Bye!